Pasa en la tierra a los hombres que aman al Señor, fue sin duda la frase que puso énfasis el Papa Francisco durante su primer Ángelus del 2015, el pasado domingo 4 de enero. Y es que los conflictos bélicos fueron parte de la reflexión del pontífice, quien recordó que debemos convencernos de que la concordia es siempre posible y advirtió que no hay futuro sin propósitos y proyectos de paz. Y pidió invocar a la Virgen María, que vivió dificultades, pero nunca perdió la paz en el corazón. Invoquemos ahora a María, Regina de la Paz. Ella, durante su vida terrena, ha conocido no pocas dificultades relacionadas a la cotidiana fatiga de la existencia. Pero no hay más marido la paz del cuore, fruto del abandono fiducioso a la misericordia de Dios. El Papa anunció también en este domingo 4 de enero la celebración el día 14 de febrero del segundo consistorio de su pontificado, en el que se van a ser nombrados 15 cardenales electores. Entre ellos hay tres latinoamericanos, Monseñor Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia en México, Monseñor Daniel Fernando Sturla Bergett, arzobispo de Montevideo, que también es, por cierto, miembro de la Orden Salesiana, y Monseñor José Luis Dacunza, maestro Juan, obispo de la vida en Panamá y miembro de la Orden de los Agustinos Recoletos. El próximo 14 febrero habré la joya de tener un concistoro, durante el cual nominaré 15 nuevos cardenales, que provenientes de 14 naziones de cada continente, manifestan el incendible relación entre la Iglesia de Roma y las chiesas particulares presentes en el mundo. Monseñor Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, México. Monseñor Daniel Fernando Sturla Bergett, arzobispo de Montevideo, Uruguay. Monseñor José Luis Lacunza, maestro Juan, véspo de David, Panamá. Para Vox Fides, Guillermo Torres Quiroz. Monseñor José Lacunza, maestro Juan, Monseñor José Luis Lacunza, maestro Juan, Gracias por ver el video.